Ahora vamos a quitar un poco de ceja, de pelo extra, de aquí, y también del bigote y de la barba. Lo que sí me acuerdo es que había comprado un líquido, una que se llamaba agua de rosas, creo, creo que se echaba antes, era un líquido en spray, pero pues en el paquete de Mercado Libre no venía ese, así que cuando tengamos alguna vuelta al centro, ya iremos a comprar, iremos a comprar lo que nos falta, y vamos a ver cómo me sale este video, espero que no se haga muy largo, espero no editar mucho. Ahí ya me quité algo, ahora vamos con el bigote. Aquí ya quitamos el exceso del bigote, y ni modo de que digan, no es cierto, las mujeres no tienen bigote, las mujeres sí nos sale bigote, que ya me quedó rojo. Las que tenemos muchos, nos sale bigote, como dijo Tiziano Ferro, creo, no me acuerdo quién fue el que dijo, las mujeres mexicanas son bigotonas. Así que vamos a seguirle, bueno pues ya quedó, ya nos quitamos algunos vellos. Ahora nos miramos muy claritos, porque tenemos una lámpara, a ver si ahí la alcanzan a ver. Ah si ahí se alcanza a ver. Una lámpara amarrada con un hilo. Y vamos a seguir, pues con qué seguimos. Pues debería de ponerme ese agua de rosas, primer, no sé qué chingado le llaman. Ya lo fue el gato. Pero pues creo que en segundo lugar ocuparemos este. No sé si este sea el apropiado de mi color, pero pues aún así lo vamos a usar. Así que déjenme en busco la esponjita.